Música Que onda gamers como están? Soy Freehold Drive Bienvenidos a mi canal y hoy les traigo esta partida Years to War Judgment Team Deathmatch Y como dice el titulo del video quiero hablarle un poco Cuando juegas con tus amigos en Xbox Live Bueno cuando juegas con ellos algún videojuego La verdad es que los videojuegos Si son buenos son mejores Cuando los juegas con tus amigos Y si son malos se convierten en buenos Osea si me explico suben un poquito de rango Esto es porque obviamente jugar acompañado Multiplayer Entre las bromas con los amigos Entre la plática, entre el cotorreo Entre las anécdotas Hacen que mejore la experiencia de juego Y traje esta partida Porque estaba con mi equipo Con mis amigos Y la verdad fue una partida donde íbamos ganando Y de repente entramos en confianza Entramos en esto de Pues de relajarse ¿No? De relajarnos todos Empezamos a platicar de pendejada y media Y nos empezamos a distraer en otros asuntos Y bueno Más o menos quería hablar Conforme esté pasando la partida Acerca de lo que estaba ¿No? Este equipo, el azul Contra el que estábamos jugando Estaba empecinado en estar en una zona Y bueno La comunicación Cuando estás con los amigos Realmente Es importante Por ciertos Factores Aquí la verdad Ya estábamos desesperados Obviamente eso en un videojuego También es Tu peor enemigo Desesperarte Porque este equipo De estos chavos No salía de esta zona O sea Llegaba y llegaba Y llegaba solamente A estar aquí La verdad Mi equipo no se caracteriza Por tener esta técnica O esta forma de juego Nosotros Nos gusta salir Por ejemplo Ahí pensábamos en quedarnos Pero La verdad salíamos Había uno Que se llamaba Batman The One Que de verdad Pegaba muy duro El vato No sé si era el host Y se Estaban juntos En esta zona O sea Siempre andaban En un punto Especial Pero de preferencia Estaban donde Estábamos hace un momento Entonces bueno La comunicación siempre Es importante Cuando juega con los amigos Y no distraerse tanto En el cotorreo La verdad es que Nos estábamos divirtiendo Pero llegó un momento Donde vimos Que empezaron A despegarse A despegarse Y dijimos Cabrón Pues si ya nos están chingando Vamos a ponernos las pilas Porque finalmente Nos pueden ganar Aquí los estábamos buscando De nuevo en esta zona Estaba yo con mi amigo Chagalito Que ya es este Es el máximo Es Onix El enfermo ese Y yo apenas soy plata Y bueno Aquí por ejemplo Ya este equipo Ya nos sacaba mucha ventaja Y andaba un vato Con escudo Ahí resumí la partida Porque la gente me puse A correr como loco Y no encontraba a nadie Y andaba un vato con escudo Aquí ya estaba yo desesperado Le intentaba cachear Y vean este escudo Esto es lo más puto Que pueden hacer Y traía escudo El maldito homosexual La verdad eso Pues no lo hagan Si ustedes quieren tener nivel O creen que se ve chido La verdad es que no Y ahí empezamos a cortar Un poco con las buenas muertes De mis amigos Eister, Bichimen Al cual les mando un saludo Y de repente En esta parte Gritábamos todos Están aquí, están aquí Y aquí es donde Donde resalto La comunicación Y llegamos en bolitos Se vio chistoso Porque todos llegamos Ahí estábamos tres Cae otro Éramos cuatro Y cae el otro Por ahí Ahí está Llegamos los cinco Y los sacamos de esta zona Y ahí Resalto este momento Porque fue un momento Donde nos empezamos a reír Empezamos a decir Que ha quedado Se vio que llegamos Como pandilla A decirle ¿Saben qué? Váyanse la chingada Y de aquí el humor cambia Ya no estábamos estresados Ya no nos estábamos distrayendo Habíamos sacado al equipo Y pues de una u otra forma Ya no iban a estar en esa zona Por alguna u otra razón Ya no se querían meter Porque llegamos todos En bolita En apoyo Y aparte nosotros Como que empezamos a agarrar ritmo Empezamos a decir Ok Ya encontramos como chingarlos Y bueno Quería mencionar solamente Cuando juegas con tus amigos Obviamente no hay que distraerse mucho Y sobre todo Si te comunicas con ellos Y regresas este humor De no desesperarte La verdad regresas De la partida Como nosotros lo hicimos Entonces nada más Es un video para Pues para Nombrar lo bueno Que es jugar con los cuates Siempre un multijugador En mi caso Yo Gears of War Judgement Lo tolero jugar una hora solo Pero luego Como que me aburro De jugarlo solo realmente Y necesito jugar con mis amigos Y con ellos puedo jugarlo mucho tiempo Y hay otras personas Que por ejemplo Pueden jugar otro título Multijugador Solos Y se divierten De la misma forma Yo creo que Judgement Es para jugar con los amigos O hay títulos que así son Juegas con los cuates Y los disfrutas de más Y bueno Este fue el video del día de hoy Espero que les guste la partida Y nos vemos la próxima Bye Antes de que acabe el video Mandarle saludos a mis amigos Eister Vichymen Chagalito Y también Link Pilgrim Que estuvieron en este video En esta partida Para remontarla Saludos Y ahora si Bye ¡Suscríbete al canal!